Bueno, no les otorgarán aumento salarial el próximo año. Le aplicaron mejor descuentos y no ven un progreso en cuanto a la inversión en educación para el 2015. Por estos motivos, los docentes protestaron llevándole una serenata a la ministra de Educación. Los docentes recurren a esta manera poco usual de expresar su rechazo a las determinaciones adoptadas por la ministra de Educación. Temprano, este martes, le dedicaron esta serenata. Luego, los docentes instalaron una carpa frente al Congreso Nacional para debatir sobre las necesidades reales en educación. Nuestra lucha se debe a un mayor presupuesto de educación. Queremos que se invierta más en educación para que las cosas se puedan revertir, porque si no, es discurso lo que ella dice. Ahora solamente ha aumentado 0,2% del Producto Interno Bruto y con eso, ¿qué es lo que se puede mejorar? La misma cantidad aquí escolar, merienda escolar, no se va a pagar beneficio para el próximo año. La Comisión Bicameral aprobó para el próximo año el mismo presupuesto para educación que solicitó el Ejecutivo y que contempla un crecimiento del 7%. ¡Pero, espérate, espérate, espérate! ¿De qué, de cuento? ¡Bien! Por el ejeramo a lo menos de lo que viene en botar Y huirá carapa, uruta o queja, se salario mi se vuelve coja Y huirá carapa, uruta o queja, se salario mi se vuelve coja